A mucho honor hoy somos estrellas populares, somos de Libra Viola, las hormonitas cállense. Tan, tan. Ya lo sé, Gaviotas, que tu amor a otro le vas a dejar. ¡Venga! Ya lo sé, que estoy ahí mirando al cielo me vas a dejar. No, no, mis amores, no, mis amores. Ustedes están muy desafinadas, mi amor. El oído se los llevó el diablo. ¿Qué? Se lo escuchaba más a Chaplin, mis amores. ¡Ah! Y luego Chaplin no era mudo. Sí, por eso, mi amor, por eso. ¿Ustedes no quieren llegar, pues, a la voz, Kids? Ay, sí, 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 abuelita. Y yo sé que también lo entienden en mi canción. El primero que se va a voltear es, ¿eh? Ay, mi amor, no solo se va a voltear, mi amor, sino que va a venirle a pegar unos pescozones a las dos por desafinadas, mis amores. Y es que si no seguimos ensayando no nos dejan entrar ni siquiera a la finca de hoy, mis amores. Ay, pero ese programa no es de cantantes. Por eso, mis amores, no vamos a poder entrar ni allá si no ensayamos. Acá lo, pues. Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar. Ya lo sé, gaviota, que mirando al cielo te vas a dejar. Abuelita, 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 ¿qué pasa? Te vayas a morir. Abuelita, no te vayas a morir. Abuelita, mi bendito. Mis amores, ¿cómo se te ocurre que me voy a morir, mi amor? Porque a todos los actores lo sacan en el primer capítulo, pero tampoco en la primera escena, mi amor. ¿Y qué tiene, abuelita? Mi amor, yo no tengo ni dónde caerme muerta, mi amor. Yo lo único que tengo es este tronco, mi amor. Yo no tengo nada en la vida, mi amor. Oye, abuelita, tranquila. Tranquila, abuelita, que vea. Le prometo una cosa, que cuando nosotros seamos grandes y famosas, abuelita, y nos lleven a esos programas de chismes, y nos inventen en redes con James, y nos lleven a día a día, abuelita, ese día la vamos a ayudar. Ese día la vamos a ayudar, abuelita, ¿oyó? Sí, abuelita, solo es cuestión de tiempo. Treinta o cuarenta añitos, es cuestión de paciencia, abuelita, abuelita. Mis amores, mis amores, yo lo único que les pido es que... es que saquen adelante esta carrera, mi amor. Sí, sí. Sí, abuelita, yo sé, yo sé que algún día el canal Caracol va a hacer la telenovela en nuestras vidas. Sí, sí, abuelita. Sí, sí, y no se le extraña, no le extraña, abuelita, que también es a dos veces, saquen la parodia. Mis amores, entonces sigamos ensayando, mi amor. Bueno, sí, sí, tranquila, abuelita. Hágale, pues. Hágale desde ahí, a la una. Deli, siempre se empieza pa' ya. Bueno, pues no, a la una, a la dos, yo a la tres. Ya lo sé, galletas, que tu amor a otro le vas a brindar. Ya lo sé, que sola y mirando al cielo te vas a quedar. Bueno, muchachos, ahí va muy bien. Ahí va muy bien, muchachos. Muy bien, ahí va. Por este lado falta un poquito de atrás, por favor, muchachos. Don Batrase, ¿cómo le va? Muy bien, doña Tula, ¿cómo está usted? Ah, muy bien, gracias. ¿Será que usted me puede regalar un segundito? Sí, claro, ¿cómo no? Ah, ¿cómo le digo? Es que... Ya, un segundo, mire, ya. Espera un segundo, ya. No, 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 venga, otrocito, que es que, verdad, ay, me da una pena con usted decirle, pero... ¿Qué tal? ...que la plata no me está alcanzando para nada. ¿Verdad? Ah, es que... Está como complicado. ¿Cuánto gana usted por capítulo? Va, doscientos mil. Doscientos mil, sí, está muy grave. Lo que pasa es que yo gano un poquito más porque yo tengo vara con el director. Como él me dirigió desde señora Isabel, ¿usted no se acuerda? Ay, sí, claro. Pero ahí sí yo no puedo hacer nada absolutamente. Ay, ¿cómo que no puedo hacer nada, mamá, atrás? Usted sí puede. Usted se da cuenta que yo soy muy buena trabajadora, yo soy muy buena recogiendo café. Vea con decirle que estoy sacando diez bultos diarios de café. ¿Ves, tico? Súbame. ¿Sabes que sí le voy a ayudar? Sí la voy a ayudar. Pero ahora en adelante le voy a subir. Ay, muchas gracias. Recójame dos bulticos diarios. Hágale pues, siga trabajando, doña Tula. Por este lado falta un poquito, muchachos. ¡Ey! Racita, mamita ¿Usted por qué no me para bolas, mi amor? ¿Qué cosa conoce usted, señor alcalde? Usted sí es muy mal y largo, ¿cierto? Además de que es un hombre casado Sí, soy casado, pero soy joven y ardiente Además quiero tener algo caliente en mis manos ¿Estás seguro que quiere tener algo caliente? ¿Estás seguro, señor alcalde? Pues vea Y la próxima vez que lo haga lo acuse con su esposa, ¿oyó? Mi esposa está en Cali, pero yo quiero que tengamos algo los dos, mamita ¿Ah, sí? ¿Y por qué no compramos unas vacas en compañía? Vea, conteste de teléfono, que debe ser su esposa Pero ahorita seguimos, porque mejor dicho, aquí no sale nadie Hasta que no gritemos de la felicidad ¡Aló! ¡Aaah! ¡Pues también no me gusta el corazón! ¡Que no le gusta a qué tal! Mis amores, mis amores, vamos a ensayar mis amores ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita, abuelita, ¿qué pasó? No, 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 nada, mis amores, ya se me pasó Tranquila, mis amores, tranquila, mis amores ¡Ay, abuelita, abuelita! ¿Qué vamos a cantar, pues? Pues cantemos, mi amor, corazón partido, mi amor Ay, ¿verdad que yo puedo cantar? Pero claro que sí, mamá Qué bueno, porque es que yo tengo unas ganas de cantarle la tabla a este desgraciado ¿Qué? ¡Qué bueno, levántese de ahí! ¿Qué dijo? Llegate ese tío con un golpe de papa, no, señor A dormir la perra, pues, a otro lado ¡Hágale, pues! ¡Hágale, pues! ¿Eh? ¿Estás segura que quiere que haga eso? Claro que sí, quítenme esa calentura ¡Ah, sí! ¿Sigue usted cómo es? Hay gente mala Señor alcalde, permita que las niñas canten Mire que mis nietas cantan, espectacular, señor alcalde Sí, sí Que no, señora, que no, no Señor alcalde, mire, por favor Señor alcalde, no se va a arrepentir Deje cantar a las niñas, señor alcalde, por favor Ay, sí Mire, se lo suplico, no se va a arrepentir No insistan, por favor, ya les dije y se me van de mi casa Pero señor alcalde, no, pero señor alcalde Señor alcalde, déjenos cantar Señor alcalde, señor alcalde Déjenos cantar Señor alcalde, señor alcalde Señor alcalde, por favor, usted no se va a arrepentir Señor alcalde, déjenos cantar Mire, se lo digo yo y se lo prometo Señor alcalde, no se va a arrepentir No, por Dios, entonces el que se va soy yo, ya Señor alcalde ¡Ay, señor alcalde! ¡Ay, señor alcalde! No se preocupe, señor alcalde, que nosotros lo vamos a hacer quedar bien Sí, señor alcalde, sí ¡Cállese! ¡Cállese! Mis amores, esa es la vida de un artista, mis amores Insistir, insistir, insistir Y ahora cuando el señor dijo ¡Cállese! Yo entendí de inmediato, mis amores Que el nombre artístico de ustedes Desde hoy es Las hormonitas ¡Cállese! ¡Ay! ¡Las hormonitas ¡Cállese! Oiga, Feín Necesito que haga algo Para que yo no vuelva a escuchar a esas niñas cantar ¡Ah, muy fácil, patrón! Porque es que me tienen cansado todo el día Que en la alcaldía Que en la casa Que por la calle Que por donde hoy Están fregándome todo el tiempo Y entonces vamos Oiga, no le vuelva No me vuelva a bajar el volumen ¡Ay, no me vuelva a bajar el volumen! Ay, patrón, perdón Pero es que usted a veces Se pone como muy canrón Más bien haga Y cumpla lo que le dije Que esa señora Esa viejita Deje de insistir con esas niñas Cantando a toda hora Vaya y les hace algo Para que no me sigan fregando Pero ojo Disimuladamente Corra, corra, del fe Claro, patrón, ya voy Perdón, no es que no lo vi Disculpen, disculpen No lo vi, no lo vi Disculpen Oiga, pero qué hizo Imbécil Lo que usted me dijo Patrón, disimuladamente Mi abuelita No se preocupen, mis amores Que con esa afinada Quedó mejor, mis amores ¿Será que es mi abuelita? Sí, sigamos cantando, mi amor Oiga, y suena buenísimo la guitarra Claro, mi amor No es que es que estamos dolando Esto es una fonomímica, mi amor Abuelita, 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 abuelita Abuelita, abuelita, abuelita Ya, ya, ya Va a salir a esa tristeza No, es que mi abuelita se puso mala Abuelita ¿Ustedes no tienen que prometer que van a sacar adelante esta cadera de amor? ¡Sí, mi abuelita! ¡Le prometemos eso! Continuará la próxima semana. A mucho honor hoy somos estrellas populares, somos de Libra Viola, las hormonitas cállese. ¡Sí, mi abuelita! Loquita, loquita. Yo siempre lo imaginaba que así le gustara a usted. Por eso le traje una sorpresa, señora alcalde. Nenas, nenas, por favor sigan. ¡Mapá! 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 Muy bien, don Gildaro, le está yendo muy bien hoy, ¿no? Buenos días, muchachas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ah, bueno, les ha rendido ir en la recolección de café. Hola, buenas tardes. Hola, 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 ¿qué tal? Hola. Hola, Rosilla. Yo pues... Me han dicho que usted es muy buena recolección de café. Pues, ¿qué le digo? Yo me defiendo. Ah. Rosilla, ¿qué está haciendo? Yo le dije que yo me defiendo. Yo le dije que yo me defiendo.